Rituales de dinero, abundancia y riqueza. Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal, Suerte Dinero. Hoy tengo muchas cosas por enseñarte, es por eso que debes quedarte a ver hasta el final del video. Existen diversas formas para atraer el dinero que han sido practicadas a través de los años mediante ciertos rituales y pensamientos positivos. Aunque muchos nos consideramos escépticos a este tipo de rituales para que el dinero fluya más que por nuestra vida. Lo cierto es que todo suma cuando de generar beneficios económicos se trata. Recuerda que nada es imposible y que todos tenemos potencial, que muchas veces nosotros mismos obstaculizamos al boicotearnos. Algunos de estos rituales que podrías realizarlos. Rosas amarillas Las rosas amarillas no solo representan amistad y alegría, también son una buena herramienta para atraer la energía y con ella el dinero. En este ritual el color amarillo simboliza por un lado la energía del sol en la naturaleza y por el otro la riqueza del oro. Para realizarlo es necesario tomar los pétalos de una rosa amarilla y ponerlos entre dos hojas de papel. Luego estas hojas las vamos a colocar entre las páginas de un libro antiguo y lo almacenamos en la estantería o librero. Con el transcurrir de los días y cuando sintamos que las energías nos van mermando, debemos pensar en que debemos conectarnos con la prosperidad que está almacenada en ese libro. El arroz, símbolo de dinero, abundancia, riqueza y fertilidad. Desde la antigüedad el arroz ha sido considerado un símbolo de abundancia, de riqueza, de éxito, de fertilidad y de salud. En Asia se asocia el arroz con la prosperidad y la abundancia natural. Representa el bienestar y la riqueza del hogar. El arroz en los hogares debe estar protegido, pues de este modo estarás protegiendo tu fortuna. Por eso la manera en que lo tengas guardado es de suma importancia. Es necesario proteger tu talismán para atraer riqueza. Elige para ello el mejor frasco que puedas conseguir. Si encuentras un bote de cerámica bonito, será lo más adecuado. Se pueden utilizar otro tipo de botes, pero no elijas uno que sea demasiado barato. No es un lugar para guardar lo que simboliza tu bienestar y abundancia. Tener un buen recipiente significa que estás cuidando de tu fortuna. Si tienes la oportunidad, por favor elige un recipiente profundo. Esto simboliza mucho dinero. Un recipiente poco profundo o muy pequeño simboliza que puedes no tener nunca la suficiente cantidad de dinero que necesitas o deseas. Es una buena idea colocar dinero o monedas en la parte interior del bote o recipiente. Lo importante es poner un poco de dinero en la parte interior. El mejor lugar para guardar el arroz está en un armario escondido detrás de puertas cerradas. Esto simboliza otra manera de proteger su riqueza. Mantén el bote escondido, especialmente si este es de vidrio transparente. Un recipiente de cerámica en el que no se pueda ver lo que contiene. Si podrías tenerlo en la encimera o en una estantería de la cocina. Recuerda que el frasco debe tener una tapa bien apretada para que no se escape la fortuna. Amuleto con limones para atraer dinero y mejorar la economía. Hacer amuletos con limones para atraer dinero, trabajo y alejar las energías negativas. Material, un plato hondo amarillo, tres limones, tres clavos de olor, tres monedas, un poco de sal. Procedimiento, en el fondo del plato amarillo echamos la pizca de sal y colocamos los limones. Donde habremos clavado la especia del clavo de olor en forma de triángulo. Se colocan las tres monedas encima de los limones y se coloca en una habitación de la casa donde se guarde dinero o donde circule el dinero. Cuando se pongan los limones malos se entierran y las monedas se guardan en un lugar donde haya dinero. Ritual de las semillas de la abundancia. Es un ritual muy conocido en el Feng Shui que significa crecimiento y prosperidad. Además de ser el principio de la fertilidad y de la abundancia, hay quienes compran estos frasquitos ya preparados. Pero nada es mejor como elaborarlas con tus propias manos porque les pasarás tu energía. Para prepararlas solo necesitas comprar 250 gramos de cada una de 7 tipos de semillas diferentes. Pueden ser garbanzo, frijol, maíz, trigo, lenteja y mostaza. Ponerlas en orden siempre dejando la mostaza en la parte de arriba. Se dice que la semilla de mostaza es la semilla preferida de Dios y es la principal en el ritual de la abundancia. No todas las personas colocan las semillas en orden. También hay quienes las cambias y agregan canela y café. Puedes tener opciones, pero la regla deben ser 7, no menos ni más, según el ritual. Este ritual indica que debes compartir las semillas que preparaste con otras personas, ya que al hacerlo tu abundancia se multiplicará. Recuerda que todo aquello que des de corazón se te regresará en mayor cantidad. Antes de terminar con el video, me gustaría saber de qué país miras mis videos y de qué otro video te gustaría que haga. Tu opinión y sugerencias son muy importantes. Házmelo saber en los comentarios. Comparte este video y dale me gusta. Si aún no estás suscrito a mi canal Suerte Dinero, te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que veas todos los videos. Mi nombre es Germán y les deseo mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.